Muchas personas no saben que puedes ver Rusia desde los Estados Unidos, pero puedes si estás viendo desde Alaska, uno de los estados americanos. Como puedes ver en el mapa, Alaska no tiene conexión terrestre con el resto de Estados Unidos. Sin embargo, Alaska está conectada a Rusia y literalmente puedes caminar de uno a otro en las condiciones adecuadas. Pero eso no es lo único sorprendente de Alaska, ya que los científicos continúan haciendo descubrimientos impactantes que no pueden explicar. ¿Qué han encontrado los científicos recientemente en Alaska y por qué están desconcertados? Quédate para descubrir los aterradores descubrimientos de los científicos en Alaska, que lo cambian absolutamente todo. Alaska, la nevera de Estados Unidos. El estado puede ser conocido por sus bajas temperaturas, pero están sucediendo muchas cosas en el estado, además del clima gélido. Cuando decimos que Alaska es enorme, lo decimos en serio. Alaska es con mucho el estado más grande de Estados Unidos en términos de superficie terrestre, con 663.300 millas cuadradas. Es más grande que el tamaño combinado de los siguientes tres estados más grandes, Texas, California y Montana. De hecho, si Alaska fuera un país separado, se ubicaría entre los 20 más grandes de todo el mundo. Alaska tiene más del 40% de los recursos de agua superficial del país, contiene 3 millones de lagos de más de 5 acres, 12.000 ríos y numerosos arroyos y estanques. La capital de Alaska, Juneau, es la única a la que no se puede acceder por carretera en los Estados Unidos. Para llegar desde cualquier parte del estado, es necesario subirse a bordo de un avión o a un barco. Uno de los atractivos de Alaska son los increíbles espectáculos de luces que ofrece la naturaleza, las auroras boreales. La temporada de auroras boreales en Alaska comienza a mediados de agosto y dura hasta mediados de abril, lo que brinda 240 días para ver el increíble espectáculo en los cielos nocturnos. Las condiciones necesarias para las auroras boreales indican que el cielo debe estar despejado, y Fairbanks es ideal para ello. En promedio, se garantizan cielos despejados y oscuros 4 de cada 5 noches. Las primeras personas llegaron a Alaska hace unos 15.000 años durante la edad de hielo. En ese momento, un puente terrestre congelado, conocido como Bering, conectaba Siberia con el este de Alaska, y los migrantes seguían a las manadas de animales a través de él. Estas personas se dividieron en dos grupos, uno se quedó en Bering mientras que el otro emigró a América del Norte y del Sur. Este segundo grupo es conocido como los ancestros de todos los nativos americanos en las Américas. Los primeros asentamientos permanentes en Alaska datan de hace unos 4.000 años. La mayoría de los indígenas cazaban mamíferos marinos como las ballenas, mientras que los que vivían tierra adentro cazaban caribúes. Los rusos entraron en contacto por primera vez con los pueblos indígenas a mediados del siglo XVIII. Dada la relación entre los Estados Unidos y Rusia, es posible que se pregunte cómo Alaska terminó bajo el control del primero. Hasta mediados del siglo XIX, Rusia controlaba la mayor parte de lo que ahora es Alaska. Hasta que el comercio de pieles empezó a fracasar por motivos ecológicos y comerciales, y Rusia decidió centrar sus esfuerzos en el este. Sin embargo, después de que Gran Bretaña ganara la guerra de Crimea en 1856, el gobierno ruso se negó a vender Alaska a los británicos. En cambio, Rusia inició negociaciones con Estados Unidos para vender Alaska. Después de dudar inicialmente en hacer una compra tan grande después de la guerra civil, el secretario de Estado William Seward finalmente decidió adquirir el territorio bajo la apariencia de destino manifiesto. Seward compró Alaska para los Estados Unidos por 7,2 millones, o alrededor de 2 centavos por acre, en 1867. La compra de Seward fue ridiculizada y la expansión estadounidense en Alaska fue lenta. Pero el 3 de enero de 1959, casi 100 años después de la compra del territorio, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la declaración que nombra a Alaska como el estado número 49. Los científicos han confirmado la ocupación continua de Alaska como un descubrimiento masivo reciente. Según un estudio publicado en la revista Nature, los esqueletos de dos niños antiguos que vivieron y murieron en Alaska hace 11.500 años, están ayudando a contar la historia de una población previamente desconocida, conocida como los antiguos beringianos. ¿Recuerdas el puente terrestre de Bering entre Rusia y Alaska? Este descubrimiento fue la primera evidencia genómica de que todos los nativos americanos descendían de la misma población que cruzó el continente a través de un puente terrestre. Ambos bebés descubiertos en la fosa funeraria Upward Sun River, en el valle del río Tanana, en el centro de Alaska, eran mujeres. Se les dieron nombres simbólicos como Amanecer Crepúsculo Niño Niña y Amanecer Niño Niño por la comunidad indígena local. El primer niño murió entre las edades de 6 y 12 semanas, y el segundo murió prematuramente a las 30 semanas de desarrollo, sin haber tenido nunca la oportunidad de vivir realmente. Su ADN sugiere que estaban relacionados, posiblemente como primos hermanos. Usando su ADN, los investigadores pudieron secuenciar el genoma de una niña del amanecer, conocida como USR1. Se descubrió relacionada con los nativos americanos, pero de una manera única. El ADN de USR1 llevó a los investigadores de creer que habían descubierto una población genética previamente desconocida de nativos americanos, denominada Asian Beringens, que representa el linaje genético más antiguo conocido de nativos americanos hasta la fecha. Los nuevos datos permiten a los investigadores probar y desarrollar modelos para determinar cuándo y dónde ocurrieron las divisiones de población. Hace unos 34.000 años, una población comenzó a separarse de los asiáticos, pero los intercambios genéticos continuaron hasta hace 25.000 años, lo que implica que para entonces ya estaba en Alaska. Según los nuevos datos, el cambio ocurrió 10.000 años antes de lo que se pensaba. Este grupo también conoció a otra población de personas que estaban más estrechamente relacionadas con los europeos modernos que con los asiáticos hace unos 25.000 años. Así es como surgieron los beringuanos. Estas personas, incluidos los antiguos beringuanos, cazaban bisontes, alces, liebres, ardillas y pájaros, según lo que aprendieran en el sitio. También hay evidencia de la primera explotación de salmón en las Américas. A pesar de haber vivido 6.000 años de cambio climático y de vegetación, adaptaron su estrategia de usar partidas de caza organizada, procesar lo que capturaron y entregarlo en campamentos base ubicados en el centro, como el sitio de Upward Sound River. Pero, ¿qué pasó con los antiguos beringuanos? Los científicos aún no pueden decirlo. Para determinar eso, necesitan muestras de los pueblos de la región para determinar en qué medida se produjo el flujo de genes de la antigua beringua con los pueblos vecinos. Sin embargo, lo que los científicos saben es que Alaska puede ser altamente volcánica. Las imágenes de una erupción volcánica pueden oír bien con el clima frío del estado, pero Alaska ha recordado a los científicos que un volcán puede entrar en erupción después de miles de años de inactividad. Fort Peat es un volcán poco conocido en la esquina noreste del Parque Nacional Katmai. Está formado por afloramientos rocosos andesíticos aislados que se elevan sobre el glaciar Fort Peat. Con una posible excepción, se pensó que estaba inactivo hasta antes de la primera erupción histórica en 2006. Como resultado, no fue monitoreado directamente, a pesar de que el sistema volcánico vecino Katmai, 100 kilómetros al suroeste, y el volcán Agustín, 70 kilómetros al noreste sí lo están. ABO recibió varios informes de ciudadanos, principalmente del área de Homer, de una columna oscura alimentada por lo que parecía ser dos fuentes cerca de Cape Douglas, en el lado oeste de Cook Intlet de Homer. Según las imágenes de satélite, la columna alcanzó una impresionante altura de más de 6 kilómetros. Se necesitaron tres días para confirmar que Fort Peat era la fuente de la erupción, y otros tres días para revelar la fuente de la explosión freática debido a su lejanía y el mal tiempo. Fort Peat está ubicado en el lado oeste del estrecho de Shelikoff, en la entrada de Cook Inlet, justo al oeste de las Islas Kodiak, casi 70 kilómetros al sur del volcán Agustín, 155 kilómetros al suroeste de Homer, Alaska, 13 kilómetros al sur del vecino volcán Mount Douglas, y 27 kilómetros al norte de la vecina volcán Kagoyaki Caldera. Esta sección de la península de Alaska está muy cubierta por glaciares, y lo más probable es que haya estado cubierta de hielo desde que comenzó la última glaciación hace más de 100 mil años. Como resultado, cualquier cosa que se parezca a un volcán debe estar recientemente activo, ya que la acción erosiva de los glaciares eliminaría rápidamente los materiales blandos que forman los conos de estos volcanes, principalmente andesíticos. Mount Douglas al norte es un extravolcán glaciar con un lago de cráter activo y flujos de lava no erosionados en su flanco norte. También hay fumarolas activas, pero no se han producido erupciones en la historia registrada. Los habitantes locales de Alaska inicialmente vieron el volcán Forkbit como una serie de afloramientos rocosos en el glaciar Forkbit, en lugar de un verdadero estratovolcán. Es un estratovolcán andesítico rodeado de flujos de lava y una extensa alteración hidrotermal de la roca cerca de la cumbre. Alcanza en total una impresionante altura de 2.105 metros, y se cree que su periodo inactivo más reciente duró en total 10.000 años. El tamaño y el estilo de las erupciones anteriores no están del todo bien delimitados. Erupciones anteriores de Andesita y Dasita indican que la erupción puede haber sido explosiva. Solo se conocen tres breves periodos de actividad histórica en total para el volcán Forkbit. El primero fue un informe de julio de 1965 de penachos de vapor y gas cerca de la cumbre de Forkbit. El segundo de estos eventos fue una erupción freática el 17 de septiembre del año 2006. La ocurrencia final fue un aumento menor en la sismicidad entre abril y mayo de 2013. Los volcanes no son las únicas cosas impactantes de Alaska, como los residentes te dirán fácilmente. Después de vivir un episodio de peces que literalmente caían del cielo, se merecen poder contar su historia. Pero la lluvia de peces ni siquiera es tan aterradora como el tipo de pez, el vampiro Lamptey, el material que a los cineastas de terror les gusta usar en sus películas. Igual de desconcertante es la razón por la cual estos peces chupadores de sangre caían del cielo en grandes cantidades. Durante varias semanas, dos habitantes de Alaska en Fairbanks fueron sometidos al horror de encontrar peces no brillantes fuera del agua. Peces monstruosos de sangre fría que chupan sangre literalmente cayeron del cielo, aparentemente abalanzándose sobre las presas terrestres. Las criaturas, las lempreas árticas, son peces parásitos que usan varias filas de dientes grotescos para aferrarse a otros habitantes del agua y chuparles así la sangre. El Departamento de Pesca y Caza de Alaska publicó fotos de las criaturas de anguila de un pie de largo en Facebook, con mandíbulas abiertas llenas de círculos de dientes y múltiples lenguas. En su hábitat ártico sobreviven aferrándose a peces más grandes, chupando sangre hasta que se hinchan y luego separándose, a veces matando a sus presas en el proceso. Las lempreas, también conocidas como ciclóstomos de boca redonda, se encuentran entre los vertebrados más primitivos que aún viven en la actualidad. Carecen de mandíbulas a favor de una boca redonda con forma de ventosa llena de dientes de queratina, la misma proteína que forma el cabello y las uñas. La mayoría de las lempreas son andrómadas, lo que significa que pasan la mayor parte de su vida en el mar, pero regresan al agua dulce para desovar. Cuando un macho llega a un área de reproducción adecuada, se retuerce y crea una depresión en el lecho del río. El romance de la lemprea no es exactamente suave. El macho usa sus dientes para adherirse a la parte posterior de la cabeza de la hembra y se envuelve alrededor de su cuerpo mientras ella deposita 25.000 huevos. Las lempreas se alimentan de carne y fluidos corporales cuando son adultas, uniéndose a peces pequeños y raspando. Sin embargo, debido a que los juveniles carecen del equipo bucal necesario, deben pasar de 3 a 7 años increíbles filtrando partículas orgánicas del agua, mientras sus dientes crecen hasta convertirse en un monstruo terrorífico. Se han dado varias razones para la ocurrencia. El más popular es que sobra de las gaviotas. Las gaviotas los sacan del río Chena con sus picos y los dejan caer mientras vuelan. Las lempreas árticas desoban en el río Chena y pasan varios años como jóvenes en el lodo. Sin embargo, debido a la forma de su cuerpo y sus hábitos alimenticios, muchos habitantes de Alaska de toda la vida nunca han visto de cerca uno de estos temibles peces. Pájaros arrojando peces en realidad es algo bastante común. Por lo general, pueden aferrarse a ellos, pero de vez en cuando el pez se moverá libremente y ahí lo tienes. Imagínate tratando de agarrarte a un objeto resbaladizo, tubular y delgado que no deja de retorcerse en el aire. Una lemprea es una carga pesada para una gaviota, especialmente cuando crece hasta las 15 pulgadas de largo. Y es por ello que pueden caer sobre los desprevenidos habitantes de Alaska. Sin embargo, la teoría no ha sido confirmada, pero en realidad nadie sabe la historia detrás. Las lempreas pueden ser impactantes, pero ¿qué tal si sales de tu casa y te encuentras en todas partes cubierto por una enorme baba de color naranja brillante? ¿No preferirías volver a la cama y dormir para esperar que la pesadilla se haya terminado? Una mañana, una misteriosa sustancia pegajosa de color naranja simplemente apareció en las costas de un pueblo de pescadores, Kivalina, en Alaska. Era una sustancia brillante y de aspecto mohoso que primero cubrió las rocas del puerto. Sin embargo, al día siguiente, después de una tormenta, los residentes descubrieron la sustancia pegajosa dentro de los cubos de lluvia e incluso en los tejados. Una residente afirmó que no podía oler nada extraño después de poner su mano en uno de los baldes llenos de sustancia pegajosa, a pesar de que la sustancia parecía ser sólida. Aproximadamente un día después, la mayor parte de la sustancia pegajosa se había lavado y los restos se habían convertido en polvo grumoso y seco. Pero hubo un informe de pececillos muertos encontrados en la laguna la noche en que apareció la sustancia. ¿Qué era? ¿Y cómo llegó aquí? Los expertos fueron llamados a la escena después de que se enviaron muestras a los laboratorios. Las investigaciones iniciales revelaron que la sustancia no fue hecha por el hombre. Surgen varias teorías sobre el origen de esta misteriosa sustancia. Una de ellas es que vinieron del espacio. Cuando el cometa Elenin comenzó a desintegrarse en pequeños trozos de hielo y polvo casi al mismo tiempo, algunos lo relacionaron de inmediato con el misterioso problema de la sustancia pegajosa de Alaska. Elenin, también conocido como C-2010X1, fue descubierto por el astrónomo ruso Leonid Elenin y se encontraba navegando a través de nuestro sistema solar. Pero este no fue el único culpable de la sustancia naranja. Algunas personas predijeron que Elenin causaría una gran cantidad de desastres naturales como terremotos y extrañas distorsiones gravitacionales. Incluso fue apodado el cometa del juicio final por algunos medios de comunicación. Otra explicación es que la sustancia estaba formada por innumerables huevos microscópicos. De hecho, esa fue la conclusión inicial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Pero cuando la agencia examinó más a fondo la sustancia, descubrieron que era aún más inquietante. Confirmaron la presencia de esporas de hongos que causan la oxidación y dan cuenta del color luminoso. El hongo de la arroya es una enfermedad de las plantas que causa una decoloración de color naranja, amarillento o marrón en las hojas y los tallos, antes de producir esporas que propagan la infección. Sin embargo, quedaba parte del misterio. Los científicos no pudieron identificar con certeza la especie exacta del hongo de la arroya. La muestra que probaron no coincidía con ninguna muestra de comparación ni con ninguna otra cosa que alguien hubiera visto. Por lo tanto, la pregunta continúa, y es ¿qué significa en realidad este misterioso líquido? Los residentes de Kivalina viven principalmente de la Tierra y muchos están preocupados por el impacto de la sustancia pegajosa en la vida silvestre y las plantas, que se secaron como polvo y probablemente se dispersaron por el aire. Las personas que fueron a recolectar vallas durante el fin de semana no sabían si la sustancia pegajosa estaba en la fruta, que es del mismo color que los huevos. Los caribúes han llegado al área, pero ella no cree que representen una amenaza significativa como fuente de alimento. Los funcionarios de Alaska están debatiendo el misterio entre la agencia estatal para determinar qué pasos tomar si se detecta un riesgo potencial. Si bien la sustancia pegajosa naranja no es algo normal, un hecho de la vida que muchos visitantes pueden no conocer son los mosquitos de Alaska. Las partes tropicales del mundo son conocidas por los estragos que causan los mosquitos, donde cientos de miles mueren cada año a causa de la malaria. Sin embargo, sorprendentemente, los mosquitos más grandes del mundo se encuentran en Alaska. De hecho, los mosquitos son tan comunes en el estado que en broma se les llama el ave no oficial del estado. Los feroces enjambres de mosquitos de Alaska se distinguen por la ubicación al norte del estado. Según Derek Sykes, curador de insectos y profesor de entomología en la Universidad de Alaska Fairbanks, los mosquitos pueden ser mucho más densos en latitudes más altas que en latitudes más bajas. Si bien se desconoce la razón de esto, podría deberse en parte a la abundante agua estancada de Alaska. Debido a que el permafrost evita que el agua se drene, el Ártico está lleno de pequeños estanques donde viven las larvas de mosquitos. Los mosquitos pueden formar enjambres masivos en las partes del norte del estado, parecidos a algo sacado de una película de Alfred Hitchcock persiguiendo sangre en masa. Suman cuando se infiltran debajo de las mangas de tela y las piernas de los pantalones e incluso se inhalan. Los habitantes de Alaska tienen que tomar medidas extremas para evitar estos molestos insectos. Un trabajador de campo dijo que cierra con cinta adhesiva los puños de sus guantes de cuero y usa mangas largas incluso en el calor del verano del interior, así como una camisa de insectos de 80 dólares que según él vale un millón de dólares. La regla general en todo el estado es que una primavera húmeda significa más mosquitos porque el agua proporciona más lugares para que pongan sus huevos. Alaska tiene 35 especies de mosquitos. Se dividen en dos categorías. En primer lugar están los grandes mosquitos de las nieves que aparecen cuando todavía hay nieve en el suelo. Pasan un invierno entero como adultos escondidos en la corteza de un árbol moribundo o debajo de la nieve. Afortunadamente, si bien los mosquitos de la nieve son grandes, no dan tanto miedo porque no vienen en grandes enjambres y también son lentos. Otros mosquitos en el estado pasan el invierno como larvas o huevos cerca de áreas húmedas y emergen más tarde en la temporada alrededor de mayo o junio. Debido a la corta temporada de crecimiento en el Ártico, las especies de mosquitos emergen aproximadamente al mismo tiempo. Como resultado, hay momentos en que todos los mosquitos hembra están volando en busca de una comida de sangre. Pueden estar presentes por un periodo de tiempo más corto en general, pero su presencia es mucho más intensa. Los mosquitos no son las únicas criaturas que pululan en Alaska. Mientras estos insectos gobiernan el aire, los pescadores se están exasperando por la invasión de lo que parecen ser encurtidos marinos, que ni siquiera los científicos pueden explicar. Conocidos como pirosomas, son colonias tubulares de cientos o miles de diminutas criaturas individuales conocidas como zooides que están enredados en una túnica gelatinosa con la consistencia de un osito de goma. No están relacionados con las medusas y se asemejan a pepinillos opacos y llenos de baches en el agua. Por lo general miden unos pocos centímetros o pulgadas de largo, aunque algunos pueden crecer hasta uno o dos pies de largo. Se alimentan filtrando algas microscópicas y fitoplancton mientras flotan con la corriente y se sabe que brillan en la oscuridad, lo que da al organismo su nombre científico, pyrosoma, que en griego significa cuerpo de fuego. Estos grandes grumos de bichos gomosos han obstruido los aparejos de pesca por miles, lo que representa un problema particular para la captura comercial de salmón en Oregon. Algunos incluso se han lavado en la playa. Llega el punto en que son tan abundantes que los pescadores ni siquiera pueden pescar y simplemente tienen que empacar sus equipos y mudarse a otra parte. Los científicos recogieron aproximadamente 60.000 pyrosomas en un solo arrastre de 5 minutos, con una red de investigación en el río Columbia. Los pescadores también se vieron afectados en el sureste de Alaska, donde algunas tripulaciones habían suspendido las operaciones a principios de este año debido a las altas densidades de pyrosomas. Los científicos creen que el fenómeno de pyrosomas está relacionado con el aumento de la temperatura del mar a lo largo de la costa del Pacífico, que ha provocado otros cambios en la vida marina en los últimos años, incluido un aumento en los veramientos de leones marinos en California. Lo que no está claro es si se quedarán el tiempo suficiente para interrumpir la red alimentaria de la región. Según los biólogos, los pyrosomas son filtros de fitoplancton extremadamente eficientes que son la dieta principal de pequeños camarones como el krill, que a su vez son un alimento básico para algunas especies de peces, ballenas e incluso aves marinas. Que empeorar el problema es que los organismos como los pyrosomas se reproducen rápidamente, por lo que pueden apoderarse rápidamente de toda un área. Alaska tiene muchas más maravillas en sus aguas y una de ellas es el cangrejo rey rojo gigante, que no es una molestia para los pescadores sino más bien una delicia. Estos cangrejos no son como los cangrejos comunes y corrientes. Los cangrejos rey rojo pueden llegar a ser bastante grandes, con caparazones alcanzando longitudes de hasta 11 pulgadas. También pueden tener tramos de piernas de hasta 5 pies. Los cangrejos rey rojos tienen colas distintas o abdómenes que tienen forma de abanico y están metidos debajo de la parte posterior del caparazón. También tienen 5 pares de patas. La primera lleva sus garras o pinzas. La garra derecha suele ser la más grande en los adultos. Las siguientes 3 pares son patas para caminar y el quinto par es pequeño y generalmente está metido debajo de la parte posterior de su caparazón. Las hembras adultas usan estas patas especializadas para limpiar sus óvulos fertilizados y el macho las usa para transferir esperma a la hembra durante el apareamiento. Los cangrejos rey rojo macho crecen más que las hembras y pueden determinar su género al inspeccionar sus abdómenes. Los cangrejos rey rojo machos tienen un colgajo abdominal estrecho, mientras que los cangrejos rey rojo hembras tienen un colgajo abdominal hecho que cubre la mayor parte de la parte inferior del abdomen. Los cangrejos rey rojos adultos migran desde la costa cercana a la costa y regresan cada año. Emigran a aguas poco profundas a fines de invierno y los embriones eclosionan en primavera. Antes de comenzar su migración de alimentación en alta mar a aguas más profundas, las hembras adultas y algunos machos adultos mudan y se aparean. Los cangrejos adultos tienden a separarse por sexo lejos de las áreas de aparamiento y muda. Si no se capturan, los cangrejos rey rojo pueden vivir hasta 30 años. Los científicos también están descubriendo que Alaska ha sido el hogar de algunas de las criaturas más extrañas. Se sorprendieron al encontrar el fósil de una nueva especie de talatosaurio, un reptil marino que vivió hace más de 200 millones de años. La nueva especie es el talatosaurio más completo jamás encontrado en América del Norte y ha proporcionado a los paleontólogos nuevos conocimientos sobre el árbol genealógico de los talatosaurios. Los científicos descubrieron el fósil en el sureste de Alaska. Los talatosaurios eran reptiles marinos que vivieron hace más de 200 millones de años, entre mediados y finales del periodo Triásico, cuando aparecieron por primera vez sus parientes lejanos, los dinosaurios. Llegaron a medir entre 3 y 4 metros de largo y vivieron en los océanos ecuatoriales de todo el mundo hasta finales del Triásico. El hecho de que el fósil haya sido descubierto es notable. Fue descubierto en rocas intermareales. Excepto por unos pocos días cada año, el sitio normalmente está sumergido. Cuando las mareas bajas extremas golpean el sureste de Alaska, la gente suele acudir en masa a las playas para explorar. Eso era lo que estaba haciendo Jim Bechtal, un geólogo del Bosque Nacional Tongass del Servicio Forestal de Estados Unidos, cuando se pronosticaron mareas bajas de 3,7 pies. Él y algunos colegas se dirigieron a las Islas Keku cerca del pueblo de Keik para buscar fósiles donde encontraron este. Reconocieron el cráneo de fósil de inmediato debido a su hocico extremadamente puntiagudo, que probablemente fue una adaptación para el entorno marino poco profundo donde vivía. Lo más probable es que se alimentara de criaturas de cuerpo blando al introducir su puntiagudo moño en las grietas y hendiduras de los arrecifes de coral. Estos animales probablemente estaban altamente especializados para alimentarse en ambientes de agua poco profunda, pero cuando los niveles del mar bajaron y las fuentes de alimento cambiaron, no tenían a dónde ir. El nombre fue elegido para honrar la cultura y la historia local. Bonacadeit es un monstruo marino tingling que trae buena suerte a quienes lo ven. ¿Qué de todo esto te parece lo más fascinante de Alaska? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.